Música Saludos amigos, respetable membresía de la sonora cofradía del oído culto salsero Con la responsabilidad de los que depuran y nutren su espíritu con la buena música Y con su permiso, damos por iniciado su programa Salsa con Causa Por Mambo In Radio, desde Lima, Perú Salsa con Causa es simplemente cultura, que tiene como eje o pivote el arte y nada más que el arte Vale decir que a nosotros no nos interesa rendir culto personal a nadie de las supuestas leyendas salseras entre comillas Porque eso no es música, eso es subcultura o marca identitaria suburbana Con la cual no nos identificamos Por lo tanto, lo que distingue a su programa Salsa con Causa y desde su creación Es brindar básicos y necesarios conocimientos del arte musical O sea, cultura pura y nada de sobonerías o fanfarronerías Y es que esa es la pequeña gran diferencia con nosotros y muchos otros de la acera del frente Y es que la calificada, notoria y gran diferencia está en que nosotros en Salsa con Causa Conocemos de teoría musical y la enseñamos Y con buenos resultados Y por lo tanto, estamos capacitados y con toda la autoridad necesaria Para exponer, opinar, difundir y criticar sobre música y en sus diversos géneros Tal como lo hemos demostrado y probado por escrito y en diversas grabaciones Por lo tanto, nunca tuvimos el temor de ser motejados de estafadores o fanfarrones o advenedizos En materia salsera Como si sucede y se comprueba en muchos casos de la acera del frente Los mismos que, cobardemente y en grupete Han logrado inhabilitar mi cuenta en Facebook bajo mi nombre y apellido Y que la tenía muchos años como plataforma de pensamiento y crítica Esos chiquilicuatros, bajo comentario, se han quejado anónimamente Afirmando mentiras y sandeces ante Facebook Y tratando con ello de acuchillar a la cultura Y de cogatear la voz y la pluma de Salsa con Causa Además, no solamente hacemos cultura y expuesta también a la crítica especializada y del más alto nivel Nosotros vimos nacer a la salsa en el Perú Y tenemos la calidad de valiosos testigos de excepción De cómo fue ese proceso histórico, cultural y musical en mi amado Perú Y eso no lo pueden decir, ni afirmar, ni mucho menos probar Demasiadas personas que estaban en pañales O mamaban teta o no habían nacido cuando apareció la salsa en el Perú Reciban el saludo también de nuestro equipo de programación Nuestra asistenta de producción, doña Nancy Sugella Vargas Machuca Y del inquieto romperito, el popular asistente técnico salsero Arturito del Castillo Yap Saludos, estimados amigos, seguidores de Salsa con Causa Arturito del Castillo Yap, el asistente técnico salsero Les agradece su preferencia Les hemos preparado la presente edición con mucho respeto a su criterio Espero les guste En la producción, dirección y conducción Su modesto servidor y amigo Jaime del Castillo De profesión abogado, con maestría en ciencia política Estudié ciencia y la comunicación social También en la Cuate Centenario Universidad Nacional Mayor de Lima Y para empezar con esta nueva edición de Salsa con Causa El Olimpo del oído salsero Y como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal Escucharemos una excelente producción peruana Más que peruana, Inca, a mucha honra y orgullo Se trata del excelente número musical titulado Cantando Misón Yo Me Muero Excelente tema Letra del gran maestro Lorenzo Yerresuelo De Cuba Uno de los grandes maestros de la música cubana Fundador del dúo Los Compadres Junto con Compay Segundo Lorenzo Yerresuelo era la típica voz prima De ese maravilloso dúo que dejó huella profunda en mi Perú Este tema viene en un 45RBM con el famoso sello peruano FTA Canta el maestro Kiko Fuentes con Melcochita o Pablo Villanueva Branda Cuando conformaron el conjunto Los Padrinos Y estaba ahí Francisco Pancho Acosta en la primera guitarra Tremendo maestro de las cuerdas Quien además aportaba en los arreglos y coros Disfruten de este bellísimo tema en producción Inca Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Yo no canto de aprendiz Que yo canto de talento Aunque viva monte adentro Este tipo no me enseña a mí Y vine a cantar Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero El 24 de febrero del año 92 Al agua cayó un colega Y un peje se lo comió Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Del pájaro se comieron Un hallar de Alcatraz Para comerse una libra Cuantos pájaros será mejor Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Un pájaro con cien plumas No se puede sostener Un escribano con una Mantiene casa y mujer Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Tres palomas van volando Tres cazadores cazando Cada cual mató a la suya Y dos siguieron volando Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero A ver como anda esa viola muchacho Mira que los muchachos Están perdiendo la en el cerebro Ay peluque momia Música A ver como anda ahí la clave humana muchacho Ay yo me muero cantando esa flauta humana Ay yo me muero cantando Misón Yo me muero Ay yo me muero cantando Misón O sea niña que no quiere que tú vienes pa' carajo Yo me muero cantando Misón Yo me muero cantando Música 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 Viene el tema Vengo Virao Ejecuta el Super Combo 1 Para su placa Salsa Con el sello Face is 2 De Puerto Rico Me gusta la actitud de ese corito, aunque ese corito no está afinadito, ni mucho menos afincadito. Escúchenlo ustedes, buenas varas y metales y percusiones, pero la voz chillona y gangosa del cantante líder desmerece tan buen esfuerzo orquestal. Esa fea voz me hace acordar a Ismael Miranda. ¡Oído! No estaba calladito, yo no quería sonar, por miedo al remordimiento de que te hiciera sentir mal. Pero por mala suerte hay una realidad, en esta vida mi hermano para adelante es que hay que echar. Por eso vengo a vivir a mi hermano como el tiburón, y a nada de lo que encuentre yo le pienso dar perdón. Lo siento por ti, échate pa' un lado y déjame pasar. Música En el piano Cuando uno llegó, poniendo vino como el tiburón. Música Música Vengo sin pena negrita, yo vengo a vivir a hoy, yo vengo a cantar, hay para inspirarle en el solar. Como uno llegó, poniendo vino como el tiburón. Que yo vengo mordiendo como ninguno, traigo conmigo hasta el combo uno. Como uno llegó, poniendo vino como el tiburón. Ay échate pa' un lado con tu pesadilla, déjame pasar, sigue en la orilla. Música Escucharemos el tema La Receta. La letra del maestro cantante Ray Ramos, ejecuta musicalmente Johnny Polanco y su conjunto Amistad, L.A. Amistad. Con el sello Tonga Production. Grabado en un CD en los Estados Unidos, el año 1997. Muy buenos metales. ¡Oído! ¡Rico! Música Si tú sientes una pena, si tú sufres mil dolores, yo tengo una receta para que tú te mejores. Música 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 Si tú sientes una pena, si tú sufres mil dolores, yo tengo una receta para que tú te mejores. Música 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 Así que olvidas las penas, así olvidas los dolores. Música Ponte a bailar, ponte a gozar, que con mi receta vas a mejorar, que con mi receta te vas a curar. Música Bailando se olvidan las penas, con mi receta termina el dolor. Hay que buscar un ambiente que tenga salsa y sabor. En un lugar bien sabroso, que toque rumbo caliente, verás que con mi receta se cura toda mi gente. Música 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 Sabor, la goza el buen bailador, ay con su salsa caliente, así la goza mi gente Yo sé que te va a gustar, te vas, te vas a curar Viene un tema clásico, viene una joya musical, titulado Descarga en cueros Para el álbum Descargas at the Villas Gay Lip, con el sello Vampisul de España, grabado el año o reeditado el año 2003 Excelente reedición y muy valiosa como documento de un clásico de clásicos de la salsa en materia de percusiones señor Cuando Fania se creía superior, los maestros del sello Tico los pusieron en su sitio con esta grabación Donde hicieron alarde de sus conocimientos y de su capacidad de resistencia y profesionalismo Tocando solamente percusiones, solamente percusiones Con esta grabación, Fania quedó en evidencia que era pura pantalla y pura finta Habían grandes maestros percusionistas que les hacían sombra Y si no fuese por su monopolio mafioso, Fania nunca hubiese trascendido Escuchen ustedes en totalidad esta placa del sello Tico que estoy mencionando bajo comentario Cada tema es una demostración de los instrumentistas y de los maestros cantantes que formaron parte del famoso sello Tico Y que aplastaron a Fania, así de sencillo, en calidad ¡Oído! ¡A presto! ¡A presto! ¡A presto! ¡A presto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué? Me entrego a tus brazos y tú no me quieres Ay, yo te quiero con todo el alma, te quiero y no sé por qué ¿Qué? Me entrego a tus brazos y tú no me quieres Si tú te vas, sé que me muero, si te quedas más te quiero ¿Qué? Me entrego a tus brazos y tú no me quieres Por favor, yo te lo ruego, me entrego a tus brazos y tú no me quieres Ay, pero te juro que si tú te vas, de tristezas yo me muero Viene un tema clásico de clásicos de la música cubana El paralítico, autoría del genio de genios de compositores Miguel Matamoros, gran guitarrista, gran cantante señor Miguel Matamoros, tremendo astro de la música cubana Ejecuta ese tema, el paralítico, la charanga rubalcaba Para el álbum, varios que le pongan salsa Con el sello Eurotropical Music en 3 CD El año 2000 Aquí, una excelente y bien cuidada orquestación Bien afincada y bien afinada Con un piano maravilloso, un piano fino y destacadísimo La flauta, sin estridencias y con ritmo adecuado Ya saben ustedes que el paralítico es una letra de sátira, de sorna Frente a un estafador que llegó a Cuba Haciendo alarde de que podía curar a los paralíticos O sea, que podía hacer caminar al cojo y ver al ciego Pero era un fanfarrón Y esta letra pegó, oiga usted, no solamente en Cuba Sino en el mundo entero Este es el genio cubano, pues Que hasta el día de hoy nos sigue iluminando Por el camino, por el sendero De la buena música ¡Oído! 20 años en mi perdito Me encontraba paradítico Y me dijo un hombre místico Que no es mi paradigénmico Veinte años en ti terminó Me encontraba maradítico Y me dijo como premístico Que me estirparaste y me vico Toda la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Ay, bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Oye, qué rico, qué bueno y qué vacilón Y podrá bailar el sol Hace tiempo que vivía Botergado en un sillón Hace tiempo que vivía Botergado en un sillón Hoy corro la población, mamá Más rápido que un tranquilla Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Oye, qué rico, qué bueno y qué sabroso Y podrá bailar el sol Ay, bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Dice un doctor farolero Mucho más bueno que el pan Dice un doctor farolero Mucho más bueno que el pan Andame a San Sebastián Andame a San Sebastián Para que te operas Para que vea la gente negra Que puedo bailar el sol Y podrá bailar el sol Bota la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol Si tú no vas a bailar el sol Si tú no vas al baile se queja Ramón Y podrá bailar el sol Y bota la muleta pa' el zafaco Y podrá bailar el sol Mira Ramona como baila este rico sol Y podrá bailar el 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 sol Música Y poder bailar el sol 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 Y podré bailar el sol Y por la baila del 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 sol Y para bailar el sol Y para bailar el sol Y para bailar el sol Otro genio cubano de la música es el maestro Helio Revé, padre Helio Revé y su charangón Quien es el papá del changüí moderno Nos interpretará el tema El Helado Para su álbum Papá El Eguá Con el famoso sello cubano Egrín Grabado en formato CD el año 1993 Aquí tendrán un changüí moderno Con la manija del gran maestro Helio Revé Y un excelente coro como es muy normal En las grabaciones del padre Helio Revé Con un cantante de timbre y registro de voz prima típica Con la ejecución musical sabrosa Sabrosa y con swing como es la factura Del gran maestro Helio Revé Que hasta el día de hoy nos sigue enseñando Lo que es buena música Música de calidad Oído, salsa con causa El Olimpo, del oído saltero Vayan llegando, vayan llegando Chancho, a el 23 Helado Coppelia Oye, me da un helado de fresa Que lo que hace Helado Coppelia Que son los más ricos del mundo Borrando hongos Llego mi charangón Repartiendo helado para refrescar Traigo de fresa, vainilla, coco y de mantecao Y de otros sabores para el palabar Pero tómalo con cuidado Pero tómalo con cuidado Mi helado es de buena crema Y si se derrite La ropa puede manchar Y el alba es de buena crema Y si se derrite La ropa puede manchar Aprovechame que yo vengo Dulce y cremoso Oye, la bandeja dorada ¡Arniles! Aprovechame que yo vengo Dulce y cremoso Aprovechame que yo vengo Dulce y cremoso Traigo el sabor que le gusta a mi gente Muy distinto y diferente Aprovechame que yo vengo Dulce y cremoso Tengo de fresa, vainilla Para todas mis chiquillas Aprovechame que yo vengo Dulce y cremoso Llego gritando Pedro Roma Quien organiza la cola Aprovechame que yo vengo Dulce y cremoso Aprovechame que yo vengo Dulce y cremoso Oye, llegó el gerente de Convelia Cuando la gente del helado Llego gritando Pedro Roma Pásale la lengua y verás que Que se derrite Pásale la lengua mamita Pero no te des sonriste Pásale la lengua y verás que Que se derrite Si te demora y no se la pasa El helado se te derrite Pásale la lengua y verás que Que se derrite Pásale la lengua y verás Pásale la lengua y verás Tú que la tienes larga y rojita Pásale la lengua y verás Por encima mami de la bolita Pásale la lengua y verás Pásale la lengua y verás Pásale la lengua y verás Pásasela, pásasela Pásale la lengua y verás Yo te aseguro te gustará Pásale la lengua y verás Tienes algún sabor al chocolate Pásale la lengua y verás 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 Oye, Wilson, ven a organizar esta cola que aquí hay un poco negros, ¿verdad? Oye, a ti le metí, a ti le metí Aguántale, mi hermano, tú sabes que lo mío es ensalada Oye, caballero, el problema es que era la primera y ustedes han llegado y me han cogido el culo Caballero, por favor, no se dan cuenta con una muchacha, me a ver, quizás te quita la niña Oye, 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 yo voy aquí, yo voy aquí Y no se acabe el presión, me van a atropellar Y para culminar la primera hora de su programa Salsa con Causa La universidad de saber escuchar música en gran forma y brillante estilo Escucharemos un tema peruano o inca A mucha honra y orgullo, señor Se trata del número musical titulado Mi mundo es un bugalú En el ritmo de bugalú Grabado en los años 70 Por los Elar de Talara Ya mencioné en otro momento Que Perú fue una potencia musical en materia de bugalú Tenemos muchísimos documentos discográficos que lo atestiguan Hicimos excelente bugalú Ahí está el maestro Alfredito Linares Quien compuso y ejecutó mucho bugalú Inclusive uno de sus famosos y legendarios LP Tiene el nombre de bugalú Y es que aquí en mi Perú Siempre estuvimos al día musicalmente hablando Y siempre tuvimos muy buenos músicos Escuchemos este tema inca A mucha honra y orgullo Estamos en algo Los Elar Vamos a esa batería Mi mundo, mi mundo Bugalú Pues prepárense todos ¿Quién onda está? La juventud goza mi ritmo Siempre esté en onda, nunca pasará Los de Talara Los de Talara y todos los bandidos Para gozar, cantar, bailar, gritar La juventud goza mi ritmo Mi mundo es búgalo Mi mundo es búgalo Baila y goza este ritmo Mi mundo es búgalo Mi mundo es búgalo Mi mundo es búgalo Mi mundo es búgalo Que goza como un pollo Mi mundo es búgalo Que lo cenaro y te trae Mi mundo es búgalo 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 Gracias.